Hoy la magistrada Marianela Ledesma estuvo en el ojo de la tormenta. La única mujer del Tribunal Constitucional apareció en la portada del semanario Hildebrand en sus 13. Ahí aseguró que le ofrecieron mantener su puesto en el tribunal si votaba por la libertad de Keiko. Recordemos que el Tribunal Constitucional dará en cualquier momento una respuesta crucial para Keiko y su libertad ante el pedido de su hermana que se sustentó esta semana. Ledesma denunció el hecho en el semanario pero no dio nombres ni detalles. En el Congreso se armó un escándalo. No saben qué hacer, están desesperados porque quieren que Keiko Fujimori siga siendo una presa política. Entonces, ¿qué hace el semanario? Que obviamente es antifujimorista, que no cree en la democracia, no cree en la mayoría. Levanta una noticia sobre algo que ni siquiera ha dicho la señora. ¿Quién le ha dicho eso? No solo me preocupa, sino que eso es una muestra y es una denuncia grave de la situación en la que se encuentra nuestro país. Y la delicada posición que tiene el Congreso de la República el día lunes, si es que va a pretender imponer los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Mientras la bancada Contigo pidió a Ledesma dar el nombre de quien intentó presionarla, la bancada liberal fue un paso más allá y solicitó a la Fiscalía que investigue la denuncia. Mientras tanto, en Arequipa, Ledesma estaba en una sesión del tribunal programada en esa región. A la salida no quiso declarar. Doctora Ledesma, ¿cómo está? Doctora Ledesma, ¿cómo está? Es cierto que el fujimorismo... Quien sí lo hizo fue su compañero, el también magistrado José Luis Ardón. Invocó a Ledesma a que dé el nombre de la persona dentro del tribunal que le hizo tal propuesta. Me parece que Marianela Ledesma debe aclarar, es decir, con toda precisión, quién le ha hecho semejante ofrecimiento. Me parece que es algo sumamente grave. Además, Sardó también pidió que se elija cuanto antes a los magistrados que los reemplazarán en sus cargos. Por la tarde y tras finalizar la sesión del tribunal en Arequipa, trascendía que Ledesma habría dicho ante sus colegas que el semanario había distorsionado su declaración. Sin embargo, en un escueto comunicado, la magistrada ratificó sus respuestas. Lo publicado hoy corresponde literalmente a las declaraciones que formulé en la entrevista con el director del semanario. Finalmente, el presidente Martín Vizcarra usó la declaración de Ledesma como argumento para pedir cuestión de confianza al Congreso. Mi gobierno ha decidido plantear cuestión de confianza. Pero, ¿quién es Marianela Ledesma, la magistrada que hoy fue noticia? La abogada con posgrado en Derecho Procesal en la Universidad de Salamanca es hija del ex líder político de izquierda Agenaro Ledesma, fundador del Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular. A lo largo de su vida política fue apresado muchas veces e incluso deportado a Argentina tras el golpe militar de Francisco Morales Bermúdez. Hoy su hija es miembro del Tribunal Constitucional. No se le conoce afiliación política. Para que su denuncia periodística por ahora prosiga, deberá dar el nombre de quien intentó meterle presión a cambio de un voto.